hola amigas qué tal bueno pues ya hemos vuelto de las vacaciones y quería mostraros a mi nueva afición en estos días he aprendido un poquito a hacer encaje de bolillos pues aquí como podéis ver estoy haciendo pues una onda con un torchón le vamos a dar el zoom para que lo veáis mejor vale pero me gustaría mostraros desde el principio del todo a cómo he llegado a este paso sólo llevo pues nada los días de vacaciones estos 15 días de vacaciones haciendo el encaje de bolillos porque no sabía si sería capaz o no de hacerlo entonces si os fijáis en los últimos tutoriales que he ido haciendo de crochet me iba haciendo cada vez tejidos cositas con hilo más finito y agujas más finitas es que ocurre que cuando ya he llegado al número 20 el número 40 del hilo de crochet a mis ojos pues no dan para hacer con hilo más finito entonces he decidido aprender a hacer el encaje de bolillos para poder hacer cosas finitas finitas con hilo mucho más finito pero que con crochet no podemos hacer primero porque no queda con la misma textura la textura lo finito que queda con el encaje de bolillo pues no nos queda con el crochet porque es obvio en el crochet tenemos que ir haciendo las cadenas y trabajando los hilos y queda más gordito y luego además tiene sus limitaciones en cambio con el encaje de bolillos podemos hacer muchas cosas que con crochet no podemos y así poder combinar las dos entonces yo encuentro que realmente no es tan difícil como se ve yo pensaba cuando veía a las mujeres tejedoras ahí con tantísimos bolillos madre mía tantos bolillos tantas vueltas tantas cosas y realmente no es tan 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 difícil es sencillamente pues conocer la técnica básica y a partir de ahí pues ir evolucionando como en todas las cosas vale entonces os voy a decir las cosas básicas imprescindibles que necesitamos y cómo sustituirlas en principio de todo como no sabemos si nos va a gustar o no hacer el encaje de bolillos pues vamos a utilizar otras alternativas primero aquí por ejemplo veis tengo este cojín a ver que le voy a dar la vuelta poquito así como tengo los bolillos puestos no lo puedo mover mucho veis es como una especie de mundillo es el mundillo que compraríamos que es durito vale que esto es una colchoneta de aquellas de la de la piscina estaba muy mal muy deteriorada toda rota que la he doblado en tres y la he forrado con esta tela para que quede bien compacta está cerrada por aquí por un lateral a mano vale y ahora no hay ningún problema pero esto este mundillo lo podemos sustituir por una superficie de por ex vale que sea durito esta es la que utilizaba el año pasado para hacer los los el encaje rumano el que no he llegado ni a quitar el plástico como podéis observar que aquí en la base puse goma eva que para que tenga un mejor punto de anclaje a estos podemos utilizar estas superficies de por ex o en su defecto también incluso a ver que aparte este de aquí incluso podríamos utilizar un cojín doblado a la mitad esto es un cojín veis está el pobre roto 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 ya doblado a la mitad que está forrado también con una telita en este caso de algodón y también nos serviría aquí también nos serviría podríamos utilizarlo perfectamente vale entonces luego aquí para que nos sea más práctico el trabajar lo pondríamos una superficie encima vale es en este caso esto es una almohadilla de un ratón de un mouse de ordenador vale pero también podíais poner un poco de goma eva o algo que haga que a la hora de pinchar con los alfileres el alfiler quede bien sujeto pues si pinchamos aquí queda muy blando se mueve nos interesa que quede bien sujeto también podríamos poner un cartón pero el cartón nos diríamos dejando los dedos a la hora de ir clavando lo y además lo podríamos utilizar muy poquitas veces entonces podemos utilizar una superficie de goma eva a almohadilla de ratón vale o lo que se os ocurra que os haga una sujeción tanto en este caso como en este vale luego a medida que vayamos empezando con la labor también os daréis cuenta que necesitaríamos unas almohadillas en este caso esto es a una almohadilla fijaros que está súper sucio vale de aquellas que venden cuando compramos las zumbonas vitales una almohadilla de esponjita vale que lo forramos con tele queda bonito esto es para cuando tenemos que ir moviendo la labor porque se nos acaba el espacio ir subiendo esto entonces yo en mi caso a la que tengo aquí puesta esta que está aquí esta almohadilla veis que aquí está el mundillo y aquí está esta almohadilla vale esta la hice con colchoneta de de camping colchoneta de yoga que también se puede hacer que es como de goma eva entonces como la que yo encontré era muy finita pues puse cuatro trozos cuatro capas eso es muy baratito yo lo compré en los chinos en los almacenes los bazares chinos que hay aquí en donde yo vivo y también una colchoneta entera o sea que tenemos para hacer muchos trozos vale unir cuatro trozos y lo forré con la tela veis y así de esta forma me ofrece la base el alfiler no se mueve y luego cuando llegue abajo que ya no pueda seguir trabajando y lo tenga que mover solo tengo que mover esta almohadilla no tengo que mover toda la labor porque los alfileres no llegan a la base por tanto os recomiendo que el grosor de esta almohadilla sea mayor que el alfiler con el que estáis trabajando veis y a ver pongo el zoom para que lo veáis bien ves cuando yo clavo este alfiler no llega a la parte de abajo además que no se clava entero que se clava pues un trocito entonces de esta forma luego pues quito los afileres de sujeción estos dos y ya puedo desplazar lo que es la almohadilla a ver que voy a quitar el zoom porque si no no me veis las manos lo que os estoy mostrando vale pero yo os doy ideas entonces veis esto es un rollo el rollo de la colchoneta que os digo que utilice nada utilice un trocito lo justito para hacer esta almohadilla que luego hago labores más grandes y tengo que moverlo y necesito más trozos bueno pues ya los fabricaré de momento luego también en los encuentros de bolilleras por lo que he estado observando porque me he ido investigando venden una especie de bueno venden una almohadilla que hay especial de para esto pero también venden a unos rollos que hay como de un plástico sintético un plástico que se utiliza para de protección de paquetes no aquel de las bolitas es sino otro vale que con aquellos se hacen lo mismo varias capas y también lo forramos y nos sirve perfectamente pero ya digo para salir del paso lo más rápido cogemos un cacho de almohadilla un cacho de lo que sea y listo pero esto no es primordial porque al principio vamos a empezar a aprender a manejar las manos y hacer los puntos básicos pues primero manejamos manos hacemos puntos básicos y luego ya veremos qué más vamos necesitando vale chicas por supuesto necesitamos alfileres entonces yo aquí en este alfiletero bueno es que ahora tengo muchos alfileres puestos ahí vale tengo a tres tipos de alfileres tengo estos alfileres los normales vale a ver ahora si pondremos el zoom perdonarme tenemos los alfileres normales y corrientes de toda la vida pero con estos la verdad es que yo me destrozo los dedos los primeros días estuve trabajando sobre un cartoncito y mirar me hice hasta una herida en el dedo de claro de ir picando el cartoncito vale entonces opté por utilizar estos de bolitas eres un alfiler del mismo grosor pelín más largo o sea que es más cómodo y tienen una bolita muy finita entonces vi una oferta en en amazon y claro a mí no me importa tener alfileres porque como también soy modista y hago otras cosas pues los necesito pero bueno que con una cajita de alfileres al ser posible ya os digo al principio de estos mejor para no dejaros las manos en el intento y las uñas porque claro con los pequeñitos cuando vamos sacando los alfileres nos vamos dejando la yema de los dedos y las uñas en cambio este es mucho más fácil de manipular vale yo sé lo que recomiendo pero en principio lo que tengáis por casa luego otros más grandes estos de aquí veis fijaros la diferencia de tamaño es fijaros esto es como separador para ir sosteniendo los bolillos irlos sujetando va muy bien vale que no los tenéis pues cogéis una aguja una aguja de las que utilizamos para para coser pero que sea a larguita lo suyo sería algo parecido a los agujas de frivolité veis y yo aquí le he puesto una bola le he pegado una bola en la cabeza bueno pegado no porque está metido a presión con la cabeza vale y eso también pues nos sirve como sujección o como separador para los bolillos vale a ver de cosas básicas por aquí pues ya estaríamos necesitamos el mundillo necesitamos una almohadilla pero en principio con el mundillo sería suficiente y algo un trozo de goma eva un cartoncito lo que sea para hacer de soporte al alfiler para que quede más sujeto vale ahora necesitamos por supuesto bolillos entonces yo ya caí en la tentación porque ya he visto que me gusta y soy capaz de hacerlo y ya he comprado bolillos encontré una oferta que si os interesa me lo decís y os digo el lugar donde los compré de 150 bolillos de estos que yo encuentro que a la mano son muy cómodos pero en un principio si miráis para atrás en mi canal de youtube veréis que los primeros días usé y los primeros días no el primer día usé pinzas de la ropa vale a ser posible que sean de madera y con esto empezaremos a practicar porque ya veréis los movimientos que hay que hacer con pinza de la ropa lo podríamos hacer pero luego ya al día siguiente me fabrique yo pues unos bolillos cogí unos palitos de pinchitos que son largos de cada palito sacáis a un par dos bolillos vale y los decoré donde los hice tanto con estas palitos estas cañitas de madera y la bolita en la punta como estos que tenía unas bolitas por el taller que no utilizaba son unas bolitas de madera veis que son muy 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 sencillitos de hacer y ojo nos dan el mismo grosor que los bolillos de verdad mirar fijaros nos dan hasta un poquito más de grosor que el bolillo de verdad bueno digo de verdad porque hay de muchos tipos y los hay más gordos más finos dependen de de las y fijaros y el largo también me ha quedado exactamente del mismo largo que los bolillos los bolillos van por largos en este caso utilice a del palito hice el bolillo de 13 centímetros me sobró un trocito tres corte en un lado corte en el otro para respetar que la punta me quedara limpia hice aquí una marca a seis centímetros y de seis centímetros para abajo pegué aquí veis pegué tres bolitas están pegadas con con pegamento en este caso está pegado con cola blanca de carpintero desde secado rápido que va estupendo y la bolita de la punta es la que impide que se nos salga la vallita que es este nudo que hacemos en la punta que nos salga la vallita vale y podamos trabajar sin que se nos deshaga el bolillo igual que los bolillos normales que ojo los bolillos normales no sé por qué ninguna bolillera enrolla la vallita aquí en la punta cuando veo que tiene aquí este corte citó pero todo el mundo lo enrolla aquí de abajo por algo será yo de momento creo que si el fabricante ha creado los bolillos con este corte citó aquí pues por algo será verdad vale el que más necesitamos que más necesitamos a ver se mira ocurriendo pero bueno a ver necesitaríamos también para hacer nuestros patrones vale a papel cuadriculado entonces nosotros ahora vamos a trabajar a trabajos pues grandecitos no vamos a hacer no vamos a hacer unas puntadas súper pequeñitas veis vamos a hacer cosas grandecitas entonces os recomiendo que compréis el papel cuadriculado que el cuadrito haga cuatro milímetros porque si es más grande realmente queda feo ojo si vas a utilizar un hilo del número 5 o del número mayor que el 5 una lanita fina o así pues que el cuadrito sea más grande pero utilizando un hilo de lo del 12 del 8 también incluso o más pequeñito pues mejor utilizar un cuadrito de 4 milímetros vale entonces veis es una libreta normal de 4 milímetros y hemos hecho pues nuestro patrón citó y le he puesto encima que es algo que también necesitaréis es iron fleas es el típico plástico de forrar los libros es recomendable si encontráis pero es más caro que sea mate o sea transparente pero mate para que así veis la luz no refleje y nos vaya molestando a los ojos que trabajando muchas horas molesta un poquito pero bueno en principio el normal y corriente de forrar los libros y más ahora que como llega a la época de inicio del cole pues en todos los sitios tienen para forrar los libros que empieza el curso y lo por supuesto necesitamos hilo y a unos rotos unos lapiceros una goma unos rotos entonces os recomiendo que sean unos rotos de punta fina yo en este caso los compré también en un chino y es de 0,5 milímetros veis cogí de dos colores para así luego a la hora de hacer los patrones pues yo ir diferenciando las zonas que quiero delimitar con un punto con otro punto vale un lapicero y una gomita porque a la hora de hacer los patrones como no sabemos pues necesitamos una gomita vale y imprescindible 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 yo creo amigas que ya a nada más eso sería lo básico 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 que precisamos luego si tenéis alfiletero por mejor que no pues oye un trozo de por ex vale de cuando yo es que tengo tendencia a no tirar las cosas entonces veis por casa siempre tengo trozos de por y expand tengo maderas tengo cosas pues de muebles que rompemos para quemar al fuego y demás así el soporte podemos trabajar de varias formas podemos trabajar con la almohadilla el mundillo sobre nuestras piernas o sea apoyado en la mesa e imaginaros que aquí tenemos a ver que lo pongo más lejos si puedo imaginaros que esta es la mesa las piernas las tenemos delante vale entonces podemos apoyarlo en la mesa y en nuestras piernas o podernos podemos agenciar nos fabricar nos algún tipo de soporte yo en un vídeo muy cortito que tenéis en el canal os muestro cómo poder utilizar una caja de aquellas de vino que tengo por aquí pasa es que ya no la utilizo para esto es a ver qué muevo ves eso es una caja de botellas de vino hay que no lo veis todavía aquí es una caja de botellas de vino ves que apoyamos aquí el mundillo nuestra almohadilla la apoyamos aquí y podemos trabajar pero nos quedan los brazos muy en alto pues os recomiendo que apoyando en la mesa pues en la mesa y en las piernas por eso tengo este trapo aquí encima de las piernas no sé si lo veis veis aquí encima de las piernas tengo este trapo porque al apoyar me lo que la ropa pues no se estropee y así podemos trabajar aquí encima vale luego yo también me he fabricado porque tenía en casa maderas me he fabricado unos soportes a ver que voy a la cámara en la mano que también os mostré pero no creo que sólo se lo mostré a las amigas del grupo de whatsapp mirar a ver veis este soporte es que no quiero mover demasiado los bolillos veis es un lateral de a una mesita una mesita de noche que estaba para para quemar entonces la recicle y lo tengo aquí como una especie de espaldera de soporte y aquí tengo otra madera que también hice lo mismo aproveche el lateral de esta madera ahí en la base le puse está para apoyar hacer como de trípode para él el mundillo y funcionan muy 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 bien pero bueno en principio ya os digo son inventos que yo me he ido haciendo en estos 15 días y opciones que os doy pero que lo podéis hacer directamente apoyándolo en la mesa y sobre las piernas para poder empezar pues aquí veis como ya tengo aquí organizadísimo estas cosas a ver que no se nos vaya a desmontar pues si se nos mezclan todos los bolillos luego aquí es un jaleo y eso que hay pocos bolillos y bueno chicas si se me van ocurriendo más cositas ya os lo iré diciendo vale ahora en principio sobre todo necesitamos nuestro mundillo vale ya sea que lo hagáis ya con una colchoneta o un cojín y lo forréis o bien que sea de por ex vale con una almohadilla encima para asegurarnos la clavada las pinzas de la ropa o los bolillos que vosotros os fabriqueis con los palitos de pinchitos y unas bolitas alfileres el hilo y que más que más que más que más pues muchísimas ganas de aprender vale pues venga ahora os dejo este tutorial en youtube y iniciaré el primero de aprendizaje que será de los primeros puntos básicos y los movimientos de las manos además de cómo devanar de cómo poner el hilo en los bolillos y hacer la vallita para que no se nos deshaga tales chicas pues venga ahora mismo me pongo a grabar oslo y así hoy ya podéis empezar las clases hasta ahora a por cierto un abrazo grande 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 y quiero veros a todas de vuelta de vacaciones de que os estoy os paso lista venga un besazo chao chao hasta ahora